El palio Ahí está el barrio Lindo bichardo Si conoces el Espíritu Santo es como que te enteras Un pescado Un olor A dos metros de la costa Un peligro Y acá estamos amigos En la ruta 4 entre las ciudades de La Boulaye y La Carlota En mitad de camino entre esas dos Miren gente Un chancho jabalí muerto Lo ha chocado un auto Este bicho A ver Un olor Mierda Un chanchito Igual gente Esto es lo que hay acá a la fauna de la zona Tenemos laguna La chanchera amigos La laguna más linda y completa de nuestra zona Por eso vinimos a pasar acá En La Sanelita Con solamente un poco de equipo de campamento Lo básico Vamos a pasar dos días acá pescando Y viendo que otras actividades Se pueden hacer acá en la laguna Porque es una laguna que tiene muchos servicios Y viene mucha gente Vamos a ver todo lo que se puede hacer en este terrible lagunón Acompáñame en La Sanel Dos kilómetros solamente nos separan De la laguna Vamos a ir por este caminito que está perfecto acá Nos vamos internando en lo que es Todo el monte pampeano Lleno de chanchos, lleno de pumas, lleno de todos los animales Y que pueden imaginar que está acá Pero a la vez Tenés el oasis del camping de la laguna Que es espectacular Para pasar un día con amigos, con familia Vamos a ver, vamos a conocer la laguna bien Quedate que te voy a ir dando los precios y todas las cosas Así sabés como están los números acá Y te podés venir a una vueltita O comerte un buen asado Un dominguito con la familia o con los amigos Hola amigos Estamos acá en Laguna de la chanchera Y vinimos a pescar Pero primero quiero mostrar todo lo que pueden hacer acá en la laguna Y después te vas a pescar O si querés no pescás nada Te tomo unas birra nomás Hay mucha gente hoy la verdad Que hay mucha gente, mucha familia Están todas las actividades náuticas Full, esquí Todo está Gente acampando, gente motorhome Faltás volumen acá Mirá El escabio que se están pegando Tantos locos en un loco Eh chicos, no se van a quedar con sedes, no? Que grande, boludo Tantas malas por vencer Tanta gente sin saber La calguría va a caer La calguría va a caer Tantas luces de locas Tantas risas por llorar Tantas risas por llorar El chico este, Juan Cruz El profe lo está entrenando para un cruce de un lago allá en la Sierra de Córdoba Y bueno, ellos vienen a entrenar acá los fines de semana Tienen que hacer unos 1600 metros cruzando hasta allá ida y vuelta Y van entrenando Tienen un equipo lindo Bastantes nadadores en la abulalla Y se le atreven a estas aguas abiertas Nadan crawl Van cambiando un poco a pecho Se cansan mucho y bueno Ellos tienen que hacer larga distancia En eso consisten las carreras que ellos nadan Así que Se están poniendo a punto para ir a competir Esa es la primera actividad que me encuentro acá Y me como un asado con los vagos Nos hacemos un asadito en la cantina El chico de la cantina, el loco Tati Te lo hace, te lo deja Te lo deja nuevo la verdad Te sirve, las guarniciones, todo Y por dos pesos la verdad Por un precio muy accesible Terminas Más lleno Y con el corazón contento Y así que nada Después que hacemos una Una modorra ahí de la siesta Vamos a arrancar Acá con el amigo Sergio Que es nadador también Sergio y Lu Que ellos hacen windsurf Hace muchos años acá en la chanchera Vienen a practicar esa disciplina Porque sabe haber mucho viento Hay días, o sea, moderado el viento En el cual podes pescar Pero está bueno para hacer un windsurf también, por ejemplo Hoy hay un poquito menos viento de lo normal Pero nos alcanza para practicar un poco Y ellos nos enseñaron También a hacer un poco de windsurf Enseñaron un poco las técnicas Y así fui tratando de Tratando de dominar esta tabla Que parece más fácil de lo que es Y es menos difícil también de lo que uno puede pensar Una vez que estoy tirando Uno puede pensar Así que más con Sergio y Lu Que nos ayudaron Nos explicaron Y bueno Así pudimos hacer un par de días de vuelta nosotros también Con unas cuantas caídas por medio, obviamente, ¿no? Así que nada Está buenísimo, la verdad Podés hacer windsurf Ves Puedes venir a nadar Es muy lindo el lugar, la verdad Muy lindo También te podés venir a meter al agua Si no Está genial Porque el agua No es ni caliente ni fría Te refresca Pero a la vez Y además un agua limpia Porque Y por otro lado, bueno Ya también tenés todas esas actividades Como están haciendo ahí Y ya eso Ya no nos llegamos a tanto nosotros Pero bueno Veamos que están chicos con moto de agua Les gusta Porque es un lugar muy amplio este Y está bueno el muelle Todo muy accesible La bajada Para bajar es fácil Así que Es un espectáculo Tenés espacio Y tenés para Aprovechar el agua Hacerte unas buenas motos de agua Ahí al palo Si querés tirar Algunos otros tiran un gomón con lancha O también hacen esquí Hay de todo ¿No? Tenés los botes de pesca Pero a la vez tenés toda la La gama de los vehículos acuáticos de esparcimiento Que le están dando firme Y nada Si tenés uno, venite Y si no Te venía a comer un asado acá con nosotros Eso es lo que ves acá en esta zona ¿No? Tenemos lo que es la cantina Que la cantina Si vos querés te hacen tu asado Lo traes vos O también tiene un montón de cosas para ofrecerte Sobre todo bebida fría Y bueno Y una variedad de comidas Y cosas para Merendar, desayunar O cosas de primer uso como off Todas esas cosas ¿No? Es una cantina bien preparada Y además tiene un salón muy lindo En el cual vos la pasas re bien Y bueno Ahora vamos a encarar para la pesca Vamos a encarar para la pesca Ya hicimos windsor Vamos a hacer la pesca La gente si sabe La cacudia va a caer ¡Coco! ¡Carpila! ¡Carpitas de izanela! ¡Carpitas de izanela! ¡Carpitas de izanela! ¡Qué muestro! ¿Qué tenés ese balde Roberto? ¿Tenés la carnada? La carnada si está Mirá la carnada La carnada de hoy Ahí está En la atación Qué loca en la atación ¡Oh no! ¡Bueno vamos! Bueno vamos Mucha gente en moto ¡Oh! ¡Mirá! Ahí tiene un jet ski y se clava el tipo ¡Oh! ¡Qué nivel! ¡Vamos a la zona natural! ¡Zona natural! ¡Zona natural! Está hermoso el camino bien mantenido Vos podés acampar por acá también Todo esto pesca y costa Vos podés estar allá En la zona cantina Que es todo más social ahí Está un poquito de pata ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuuh! ¡Nada vez más naturaleza! ¡Vamos! ¡Nada vez más naturaleza loco! ¡Vamos hacia la naturaleza! ¡Al flamen! ¡Acá el camino ya es más naturaleza! ¡Yuuh! ¡El camino más agresif! Vamos viendo como el camino Se va perdiendo Se va perdiendo la naturaleza Nos vamos adentrando En la jungla Al pantano El pantano se anula con revés Hacia la búsqueda del Matunga La zona del Matunga El Matunga muy violento Acá ya se pone pistera la cosa Se pone pistera Guarda que traiciona esto Guarda que traiciona Ahí va Llegando Vamos llegando Acá no vas Está patinoso Así que vamos a tirar acá Nuestra costa de pesca Acá No andan las lanchas Como andan ahí asquiando Acá está tranquilo Es profundo A la vez tiene como un estuario Para meterse Que hay mojarra, comida acá Entonces vamos a buscar acá Tirar tres cañas Con línea de fondo Línea de flote Y una línea paternosta Y donde esté el pique Le metemos ahí De carnada tenemos mojarra en polenta Porque a mí se me mueren en esta época Así que es increíble Pero acá se ven borbotones de pescado Así a lo loco Y allá donde está esa gente que estaba de hoy Está saliendo pescado a morir Están sacando los chicos Ahí Mateo La familia y los amigos Están pescando Se ve que levantan Porque se reía a morir Así que de flote encima Así que tenemos que buscar nosotros también Y lograr Y vamos a buscar tamaño Y vamos a buscar algún tamaño Así que Lo único malo es que bueno Hay que arrancar Armar las líneas Y todo eso Que es lerdo Pero bueno Vamos a hacerlo así Tac Amigos la verdad Mi caja de pesca es esto Una famosa y verdadera caja Una caja Y esta es una de las líneas Pero creo que está Esta está viva Y está entera Vamos a tirar con esto Porque vemos que están saliendo de flote Vamos a empezar de fondo Pero vamos a empezar con de flote Porque ahí los chicos Están sacando de flote Y después tenemos esta también Se la vamos a poner Lococomba Que es muy linda también La blanca La blanquita Que anda muy linda Acá estarían las de fondo Que no están Porque no están armadas Tenemos bueno Otras boludeces Que podemos armar Pero bueno Acá vamos a arrancar con lo que está Algo va a salir Algo va a salir Vamos Juan va a pescar con esa Y ahora vamos a una tercera caña Una tercera caña de fondo Toma Juan Clava esa Encima están acá Están a dos metros Están Y si quiere que tirar lejos Que tenemos hoy Una carnada de mojarra En polenta y sal Para que se conserve más Porque a mí se me mueren Con el calor Se me repudren En cambio acá en la sal Y en la polenta Están mejor cuidadas Están fresquitas Están lindas Y duritas A la vez Así que vamos Vamos con el agua Vamos a pescar Vamos a revisar el primero A la primera con Se la llevó Canita corta con línea de fondo Con este reel Que es muy zarpado El 8100 Es una joya Que a mí me encanta Las bolas esas son ficticias Son de botes Y de lanchas Que andan esquiando Todos coexistimos Cada uno pescamos Otros están Esquiando Todos los deportes Náuticos Combinan Coinciden entre sí Sonido del poder Ahí estaría Recordate que esta En dos minutos Está picando Uy mirá Mirá como corrió aquella ¿Viste? Uy mirá Uy está Lo agarré Lo agarré Salió el primero Le gané a combate Le gané a combate Bolu Le gané a combate Le saqué el primero A dos metros de la costa Bolu A dos metros de la costa Mirá Mirá como arranqué El primero que pasa Roberto siempre Primero se devuelve Para que llame a los otros Pero traje el cuchillo Fileteador hoy Así que se van Se van a ir para casa Algunos Porque el 20-23 Lo arranqué Sin pescar Así que Tengo que renovar El stock Que pique Buena Se tapa la olla Vamos Roberto El segundo Es lo mismo Mirá como es El primero es rober Uno a uno Va para la fritanga Nooo Lo cargamos Lo cargamos Lo cargamos Se fue Ahí está Mira Mira En cola de fondo Ahí está Lo agarré Uh Lindo bicho Lindo bicho Mira la fuerza Bueno Este lo largamos Pero es muy chiquito Te va el agua Loco Lo divertido Es pescar Lo largamos Para que vuelva Así grande Un tortazo Así Ah Se fue Clávalo Clávalo No Roberto Tan bruto Que atardecer No Que placer Estar acá Tirando Hermoso Estar acá Porque es un paraíso Tomándote una cerveza Escuchá los gansos Que pasan Mirá como huele El bicho arraco Que natural Y pensar que del otro lado Que está el camping Parece una mini ciudad En la cual No te vas a aburrir Ni sentir que estás Fuera de la sociedad Para nada Acá estás En la plena naturaleza En total Viene Viene el último El Roberto Ah No El último No 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 Uy Hermoso Vino Los grandes Volvimos Carlos No se da por vencido El Carlos Vamos Robert Que grande Fafio Y ahora viene el tercero El cuarto Quinto Uy Están los grandes Que bien Roberto Un pejerrey De 350 gradas Más o menos Bien Bien Un atardecer Los últimos Bichitos Del Roberto No Sacó El más grande El círculo Después de pescar Un par de pejerrey Amigos Con este atardecer Que ya Se nos va la última luz Yo no tengo luz Así que me voy a ir A acampar A la zona de camping Y cantina Donde tienen iluminación Todo Y bueno Y para ver un poco más de gente Porque Juan se va para la Oulaje Y no me quería quedar solo Total Mañana seguimos pescando Vamos para allá No Bajate Bajate No 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 nada me parece complicado salir de noche a veces mirá lo bueno o no pinchamos todavía así que bien está bueno ahora tranquila loco ¿hay joda en la chanchera o no hay joda? voy a ver joda voy a llegar a ver joda vamos a descubrir ahora si hay joda o no había acá había gente fristera ¿que onda esta gente? para que se caga mirá apareció la escrachadora eh chicos no se van a quedar con C no? que grande ¿estamos en vivo? ¿hay joda o no hay joda en la chanchera? salimos para el Visalab para el Visalab Visalab en la chancher hay un par de soldados caídos pero bueno ¿que le vamos a hacer? vamos a ver mejor remedio con este caen los muñecos que faltan con este caen los muñequitos que faltan para acompañar el Cordero 4 vinos son las 11 de la noche y ya cae un muñeco ¿no sale? eh no lo joda pegué ese pez de rey y ya quedo hay pique no hay pique la chanchera hay pique ¿que tenes? la Pachamama esta esta gente se viene a inmolar directamente que grande vamos a probar un corderaje ahora un lobo con piel de cordero vamos justo boludo ¿y el otro muñeco? no 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 paulito muñecos muñecos locos de la mar probé el otro día boludo vamos ahí aparecen ahí va y el muñeco ahí está para el pingui se la he perdido para el pingui toma boludo sin palabras acá hay si lo caiga Pablo caiga que le traen el piquichurri cae de pica la lengua boludo es que tiene piquichurri le quedo picando la gente no pero pica bien boludo asco que paso con la carpa esta esta plena yo me acotado a dormir noo mas ventilada eh la saca que le puso el palo la saca que le puso el palo la saca que le puso el palo le echamos un poquito la saca que le puso el palo la saca que le puso el palo no chau esta muy bolsita muy rico la verdad que se zarparon los vagos calma me lanzo con dolor la peor maldición esa boca quitana ah lo destrozaron los vagos vamos lo destruyeron no la la es que le ponen si quieren lo sigo al canal lo sigo al canal no la la 1,2,3 te felicito por tu canal gracias 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 a ustedes por invitarme eso aparte y bueno sigue por delante hermano gracias gracias Pablito gracias se insita la joda esta no 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 ¿Qué voy a inventar acá? ¿Qué nos vas a ofrecer para la laguna? Un toning fruto rojo. Ah, miralo el tipo. Decí que estamos acá en una zona natural y... ¡Laaaa! La verdad es que es la tónica, papi. Un aperitivo, es un bálsamo, es un bálsamo, un bálsamo para el alma. Si conoces el Espíritu Santo es como que te tenés un taladentro. Vos sos un atrevido me parece, vos me parece sos un atrevido. ¿Qué dijo el Mauri, boludo? ¿Qué le falta decir? No, boludo. Ahí le mandó una mosqueta. Ahora sí. Ahora sí. Esto es fiel. Salpa, salpa. Sentí fruto rojo. Sentí fruto rojo. ¡No me queme! Ya, no me queme. Lo tengo. Puedo ganar al tercero. ¡Buenas panas, cabrón! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Buenos! ¡Buenos! Comprobamos que joda hay joda hay en la laguna parece y ahora lo que vamos a tratar es sacar unas fotos lindas de la noche vamos a aprovechar para tratar de sacar unas fotos lindas de lo que era la noche en la chanchera hay una estrella hermosa yo soy malísimo para sacar fotos pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es de River, hijo de puta Yo me voy a dormir, me levanto Los levanto a ustedes y los vamos Acá estamos amigos, nos levantamos Y la gente está activa Ya es tarde y no sé si están tranquilos Se está pudriendo todo de nuevo Habría que ir a pescar, no sé ni que hora es Vamos a ver si lo logramos Tirar la caña un rato más Que ingeniería acá No, estamos todos bien Ya estamos bien Están todos nuevos Este era el más fiestero Coca con disolvente No, está pleno ¿Qué pasó Néstor? Nos quedamos sin batería Lo que pasa es que los muchachos me usaron la batería Para andar en la moto de agua y bueno Ahí tenés, a empujar Vamos a hacer los laburá que le saca el alcohol Yo voy a tener que filmar así que... Pará la concha tu hermana, pero larga la embrea Pisa la embrea así Jajaja 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 Parájate que tiene que colaborar Ves que tiene que colaborar Ves que colaborar porque... Ley a ver el entusión que ve Estrasado Hay que hacer un poco de corte Ahí arranco Bueno chicos Ahí está el loco Pingui Nos vemos chicos, buen viaje Vamos a comer algo Mirá lo que te hacen acá en la chanchera Mira loquito, mirá El completo A vos Gabriel Fenoclio Levantate uno, eh Carlito Ese que venga a ver Eh Gaby dejarnos uno culiado Que grande, eh El loco Fenoclio Haciendo gala con el Carlito Che, lindo bichardo eso Si, si, si El hambre que tengo Si, si, si ¿Está? Si Colgás esto Ahí va Ahí va Ahí va ¿Qué dice el pescador? ¿Todo bien? Ah bueno Yo me mando para allá gato Me mando para la costa yo Mirá boludo No 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 animal El palio boludo Pobre palio boludo Se clavó como una papa Oye Un peligro, eh Se clavó como una papa Ehh... Ehh... Peñeroso No me joda Se quiso mandar y se clavó como una papa Y aquí estamos de vuelta amigos Fíjate acá, esta es la parte más rústica de la laguna Pero todavía llegan a ver asadores No tienen el pasto cortado Y tenemos gente ahí encajada Por gente, le quedó el auto ahí Cuando uno quiere pescar La emoción esa te lleva a cualquier lugar Y te la terminás mandando Por eso la pesca te traiciona a vos mismo Y bueno, yo no me podía ir sin tirar la caña Pero las imágenes de esta pesca amigos Las dejamos para el próximo video Asimismo te cuento que en estas últimas 3 semanas Hasta hoy 8 o 9 de febrero Se estuvieron sacando una buena cantidad de pesca recién Por ejemplo, los amigos acá de Gaby Fenoglio Se vinieron embarcados y se sacaron estos terribles pejerreyes Mucho pescadito ahí, cerca de medio kilo Pescado muy muy bueno La imagen no miente Todo pescado parejo Se lesionamos muy mucho Bien sanito están La chanchera Después, el amigo Aristi Estorello se mandó en el kayak Con un subcompañero y se sacaron todos estos bichitos O esta pesquita de Dieguito de la Mea Que la hizo por la mañana solamente y se fue Y acá el amigo Marquito Zavala de Costa Se tiró estos terribles bichardos Así que pejerreyes hay Extrañamente, no sé por qué No me pregunten Pero está saliendo en enero-febrero Alta cantidad de pejerreyes en esta laguna Que está muy poblada Me voy viendo amigos de esta aventura En la chanchera De un fin de semana completo acampando Y viendo lo que nos tiraba la laguna Haciendo un poco de fotografía, video Conociendo gente Disfrutando, enfistando Y pescando Que bueno, esa es una de tantas cosas Que se puede hacer en esta laguna Y bueno, la temporada de verano Siempre es más relajada la pesca Aunque como vimos El que quiere pescar Pesca tanto de costa como embarcado Así que te invito a que te suscribas Y nos vemos en el próximo video amigos Un abrazo para todos Y a disfrutar Que la vida es una